Hola mi querida gente de Youtube, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien, bueno por el vídeo de hoy Como habréis visto, vengo acompañada porque vamos a hacer el vídeo de mi hija, mi maquilla Lo primero que voy a hacer es enseñaros los productos que he elegido porque os los pondré ahora a marcha rápida Pero os voy a enseñar uno a uno los productos que ella ha elegido y vamos a ver lo que sale de aquí He elegido el iluminador de Revolucion, el de Unicornio, que no me vea el pedazo de iluminador que se ha elegido la tía, ¿sabes? He elegido la paleta de Revolucion, la constelación que tiene estos colores de aquí que yo no sé qué tipo de maquillaje me quiere hacer Es que no lo he visto por adentro y yo he cogido la primera que es porque... Ha cogido el delineador negro Davor, el que yo me suelo usar, la máscara de Wet n' Wild, la Shinky Brocha, esponja, los dos contornos, los dos colores Otro correcto que no sepa que lo querrá porque ya he cogido dos No lo sé, ¿dónde están los dos? Esto es un correcto y esto es un correcto Vale La prebase de sombra de Essence Ha cogido el labial de Slick en el tono rojo El colorete de Sephora que no pimienta una mierda Pero entonces... Ha cogido la base de MAC, que ya sabéis que no me gusta nada Pero sé que no sé Ha cogido el agua de avena de Dermis para humedecer la esponja Y ha cogido estos polvos para sellarme, que es de color piel O sea que imaginaros, esto con esto Bomba explosiva Y la esponjita de NYX para sellarme Bueno, por supuesto, toda la brocha Porque le he dicho coger cacharro entero que acabará antes En vez de eso, lo pongo aquí a su lado y ya está Bueno, si veis una luz roja de fondo es porque tenemos el calefactor puesto, ¿vale? Porque hace un frío que pela Y bueno, yo no voy a hacer nada en todo el vídeo Me voy a relajar ¿Puedo coger otro? En plan, esto me ha dicho que no pimienta nada, entonces Ah, pero no vale, no ha dicho si pimienta o no Si pimienta, pero muy poquito, muy poquito A ver qué brocha cojo para... Bueno, pues como digo, yo no voy a hacer nada en el vídeo Me voy a limitar a estarme quieta A ver lo que me hace Y vamos a ver lo que sale de aquí Porque me está dando miedito Solo con ver los productos que ha cogido me da miedo Así que vamos a ver lo que sale de aquí Vale, yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer Vale, me ha pasado con el contacto verde No, no tengo miedo Si te pones delante de la cámara no ve Ah, pero es que tú haces Pero te has de mirar para acá Me he pasado Me he pasado once pueblos Mamá, ¿qué me he pasado once pueblos? ¿Y dónde más? Tiene el rojace ¿Aquí? ¿Tú oíste también? No sé, tú sabrás A ver Voy a rimaros porque yo me he retirado mucho Madre mía Me voy a coger el pelo, ¿sabes? Sí, lo tenía que haber hecho al principio No sé lo que estoy haciendo Vale, yo no tengo ni idea de lo que te estoy haciendo Pero yo hay que no tapar más delante de la cámara Es que no puedo verte Yo creo que ya ¿Y cómo lo hago? ¿Toke? ¿Así? Yo qué sé ¿Y eso qué se parece con... Con la brocha Con la esponja ¿Con esta? ¿Siempre con la misma? Y no le tengo que echar nada, ¿no? Así va a tener el resto del otro Pero y esto sí es ajeno y nada más, ¿no? Pues así también A toque Esto es a toque Tiene que ser aquí en el maquillaje No lo entiendo Y ahora hay que echarte... Ahora te voy a echar la base Que no sé si es lo correcto Pero te voy a echar la base Yo qué sé Ay, que te echaré el labio Es que yo qué sé Mamá, que no tengo ni idea de esto No me gusta poner nada de esta base Ay, que no me gusta Y no me gusta estar Que le echa mucho Que le echa mucho a base Y cuando digo mucho, mucho Le echa muchísimo, ¿vale? Vale, porque te está cayendo Si te está cayendo, mamá Vale Yo no tengo ni idea de esto Pero... Yo estoy intentando Hacerlo Lo mejor que puedo Bueno, ya sabemos Que mi hija no se va a hacer Un cana de maquillaje Así que yo Yo no me maquillo Yo no sé Así está Para comer La base ¿O qué he terminado? Igual si te he hecho los labios Me lo voy a comer Mi inteligencia Vale, que va Al cero A ver Y eso se te ha quedado aquí verde Si es que te lo he dicho Porque no has llegado con la base ahí Ah, que tengo que llegar ahí también Pues claro, a todos lados Pero no echar más Si ya tiene la brocha moja ¿Así? Vale Vale, no se ha ido el grano Así que no sé para qué he hecho cosas Si no se ha ido el grano Se sigue hirviendo Pero bueno Acabaré sin un ojo Puede A ver, yo creo que ya Acabaré sin ceja Vale A ver No es una idea Pero yo Me intento lo mejor que puedo ¿Y esto es esto? Vale Puede que si veis aquí Os puedo maquillar Pero veis Lo que os voy a maquillar Así que Os recomiendo Que no vengáis Y esto que hago con un esponjo Y una brocha Con el dedo ¿Ve? No sabía que era con el dedo Porque ella siempre me hace con el dedo Siguiente cosa Ya déjame Vale, yo voy a intentar Pero por todo el dedo Tengo que echar Ay, qué feo Ay, mamá Que te estoy arruinando el maquillaje Te ves así Vale, a partir de ahora No me digan nada ¿Vale? No, te callas Vale Vale Se lo hago así Perdona Tengo pigmentos Dice A ver Pírate Vale Vale, yo solo digo Que yo no tengo ni idea de maquillaje Porque yo lo único que me hago En plan son las sombras Son las sombras El colorete Y los labios Yo ya no me he hecho Nada mal Más Te estoy dejando muy roja A ver Anda Lo que me pasó Es que estaba aburrido Y me Y me Me pinté Y Madre mía El desastre que me hice en la cara A ver si me va roja por la luz Es que te Me he hecho en la cara Del calefactor Te voy a hacer un negro Toma ya Que no se ha ido por uno más simple Se ha ido por el negro Es que sabes que me gusta el negro Hay que dar una ducha Ay le voy a dar Al de este O le voy a echar A conjunto De 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 Le voy a echar a conjunto Con Con este Uy No se si echarle Esto Este Y después este O este Y después este No se Bueno Yo No se lo voy a hacer Te lo estoy avisando Si te hago un destrozo No es mi culpa Y no me mates No se sopló mal a la brocha Porque la contamina Me da virus Con lo nadie A ver Cierra el ojo ¿Eh? No se El ojo Lo que estoy diciendo Pero Abre el ojo No tengo ni idea Mamá No se lo que Te estoy haciendo Que no se lo que Te estoy haciendo Cierra Ya que estoy Lo atrevo con el río Yo siempre Lo atrevo con el río Bueno Más o menos Pasable Bueno Vosotros Dejadme abajo Los comentarios Ya sabéis Que podéis Salirnos En Instagram Lidia Revolution Podéis Salirnos También En TikTok Reina Regina CR Mi cuenta Que la quiere Para ella Le he dicho Que se quiere Otra cuenta Pero no quiere Y Uy perdón Es que me pica A ver Abre Está mucho Más chico Mamá Que estaba sucia Le he echado Negro Que no es justo Joder Ay madre Que no es justo Mamá Que estaba Que estaba Tiena de negro Ay la comentación Espérate Voy a poner Otra chica Bueno no Que la va Empezarás Que ya me ha echado La base Ay la que me va a liar Que yo sé Lo que hay que hacer Si ya lo ve Si es que tenía negro Es que no es mi culpa A ver Está tiquita Te estoy intentando Arreglártelo ¿Vale? Por si tu no lo entiendes Te lo estoy intentando arreglar Venga Por ahora te voy a echar Pudito Porque si te voy Y encima de la sombra Me quiero echar correcto No es viva No es de bajo Bueno pues ya que estoy Te he hecho negro Es que no hay negro Que no me puedo reír Que se me Abre la pupa esta Si que yo te quiero echar de esto Pero es que el negro Que es ese Es de purpurina Pero es que yo no sé Echarlo con el dedo Esa es nada más Que es con el dedo Yo intento echarlo con este Y lo veo así A ver Cierra el ojo Abre el ojo Cierra el ojo Cierra el ojo Abre el ojo No se te ve nada Pero bueno Cierra el ojo Que se me abre la pupa Que se me abre la pupa Es la culpa de la bruja A ver Ya eh Y te voy a poner la rima Y la rima de la guay Ya estoy esperando Ay de terror Oh dios No chillame No chillame Yo quiero mirarme Y la su cara A ver ya A ver voy a intentarlo ya arreglando Vale Ya de por si Si que se ríe Ay que que Mamá Callate yo A ver No lo abra Ahora Ahora te hago así Es que no me puedo mirar Me veo Me parto Cierra el ojo Cierra el ojo Mamá Te lo cierre ya Ay que me veo Mamá Que se calle ya Ya Es que no lo puede evitar Pero si es que no sabe Lo que te voy a hacer Se me va a estar dejando Perciosa Perfectísimo Te estoy dejando Así que No te cajes Te tenía que haber dicho Una noche vieja Que me has maquillado tú A ver A ver A ver A ver A ver A ver Me está churrando el ojo Vale Yo no sé lo que estoy haciendo Con el dedo Con el dedo Con el dedo A ver No te voy a hacer No te voy a hacer No te voy a hacer Sí Sí Es normal Es que es callao No te has callao Es que no lo puede evitar Mamá ya Me casaron el ojo Si te has callao Pues normal Sí Ay Me doy la barriera Callate ya Mamá que me has dejado Vea que Si es que no se callao Mamá Corta el vídeo Por mi hija mía Vamos a que se calle ya Venga ya Callate Mamá Ya digo Que te callao Pero sé que me lo dices Tose Pero sé que te lo estoy arreglando Pero sé que me lo dices Tose Y me río más Y bastante Que te estoy haciendo Mamá Te quieres callao Abre ya O sea Cierra Mamá Que te callao Abre Así te lo dejo Ya que no se callao Quita ya Mamá Deja Abre ya Déjame Mamá Callate Es que no lo puedo evitar No, no Pues te callao Callate No me ha marcado Con la de encima Por el maquillaje Callate Se ha puesto serio Ya no te voy a hacer más No Porque solo Ella Y venga Con sopladla Mi broncha Un poco así Un poco así Alza Alza Y hasta Y arreglado A ver Pues mira Se ha quedado mejor Que antes Espérate Que no te hubiese hecho Un poco de xti Pero cállate Si no No me sale Cierra el ojo No No, no me sale Espérate Que me va a poner más colores Joder Puta La botanilla Y ahora Después Tiene Y ahora Pero ya no Mamá No A ver Que te callas Mi amor Que no puedo evitar ¿Te quieres callao? Oja mía Pero te caerá Tutta Te estoy realmente ¿Dónde lo habrá? 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 Quiero abrírmelo Joder, estoy mirando el pulso Así Así ¿Te sentís ya? Ya, tú te quitas Sé que te veo tan concentrada Para hacer gracia Chiqui, chiqui, normal, sí que no te callan Y es como me salga, no es mi culpa Es su culpa como me salga, ¿eh? Calla, tío, mamá Cierra los ojos, para que no me veas Cierra los ojos Ay, mi pupa Cierra los ojos Ya Mamá, quiero cerrarlo Sí, lo tengo cerrado ¡Lo cierre! Mira, así Mamá Venga, que lo tengo cerrado No, no estoy cerrado No es iluso Mamá, que te has pintado los dientes, tú Que no me deja terminar Ya, fuera bonito, te voy a echar más pinta al labio ¿Más pinta al labio este? No Si no te callas Capaz que soy de pintarte los dientes Así que cállate Y te tienes pinta al labio Mamá ya, cállate Así Y es que te he hecho un rojo que... No es para ti No es para ti Mamá Que me estás echando un rojo que era para bien Mamá Mamá Que tú cállate Sí que me hace gracia Bueno pues cállate Cierra el ojo Un rojo, un rojo Cierra el ojo Cierra el ojo Cierra el ojo Cierra el ojo Mamá ya, ciérralo Mamá Que te calles ya, tío Te quedas callao Mamá Mamá Que te he pintado los labios Que me hace gracia como coges la deisha Porque me parece que lo coja Me parece que estás cogiendo un lápiz de dibujar Uy, perdón Haz más, para adentro Tienes que me coma mis propios labios Mamá Tienes que me coma mis propios labios Cállate ya Si quieres cogera Esto aguanta Uy, ahora Vamos a ir para que tenga Parece que tiene un bigote A ver, para que tenga Ya está No me da más Que me quise difundir A ver A ver Enseña el maquillaje Bueno pues este es el look de hoy Que bueno Como se ha estado riendo Pues la verdad que no he podido Hacérselo muy bien Ya que con este ojo Lo he liado El iluminador Queda súper mono Bueno Pues esta es el look de hoy Así que Nos vamos a ir despidiendo Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Y nos vemos pronto en el próximo vídeo Chao